Activo de nuevo aquí con la gente que están apoyando, tú sabes, lo nuevo, los nuevos, el video que viene, nuevo del Mauerlo Controla, la gente de New Era Estudio, Bizantino, Gangstown, ya, acabo con todo eso, está representando, manito, creo que, igual que tú, ya, igual que yo, claro, claro, claro que yo, igual que yo, la gente está hablando, ya, 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 cero violencia, cero violencia, es que este DJ le va para arriba, a ver si para arriba, para que le dé otro, claro, hay que poner al DJ, porque el DJ calibre ahí de todo, Aroboy, una baila bien, mi gente, ustedes vieron, creo que, que no es bulto, dame la luma, porque somos en letra de cámara, creo que tú, por el RALOCAN, la música, y lo que nosotros, tú sabes, no es bulto, ya, y ustedes, The Black Hole, dame la luma, estos son los muchachos que están apoyando, estamos aquí con FIALP, y desgelados para que pise, tú sabes, lame la luma, ya estamos en el video, no te me muevas, dime qué es lo que es, estamos viendo por movimiento, estás esperando, y la gente que está, tú sabes, apoyando, lo que es Kasch, Esa es la huelga que se está haciendo aquí, o sea a todos los jóvenes que están haciendo una línea Se lo pide a mi, pero a mi me parezca la vida Lo que ve a que está del alto video, lo que en Gens, aquí está, lo que está en Bici, Mesa Lo que está dando a través de cámara, el video de Gens ¿A mi tú sabe cómo es que está bien, el PRIMAR? Ya, pero es el 1-1 porque tú estás jugando de arte, de todo tira el 1-1, ya, no he vuelto No, no, no hay nada más caro Va a que empiece Está en R.D. marito, está representando lo que es La bandera Tu sabes que una gangsta, tu sabes Llegando libre de lo que es Somos de gangsta, tu me entiendes Tu sabes, viene por ahí de familia con mis compas en business Tu sabes, estamos trabajando esa gente de los New York Un saludo a la gente mía allá en Broda Tu sabes, tranquilo Ahí están viendo Lo que estamos viendo en el video Esto es una organización que nunca antes Se había visto en un video, me entiendes Todo el mundo vestido de rojo ahí No a bulto 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 Si tu sabes lo que tu me dices No a bulto Te lo sabes, representando Apoyando al mago en los controles No a bulto La verdadera gente, tu sabes